Esta es pa' los plantaos, los presos de conciencia Que han tenido la decencia de no haberse doblegao Esta es pa' los plantaos, que son la diferencia Los que sufren penitencia por un pueblo encarcelado Tú ve, pa' cuando te pregunten por la historia Quisiera refrescarte la memoria Estos hombres no se ponen pantalones Porque tienen muy grandes los cojones Se dice fácil 20 años en el tanque Pregúntale, dile la de pima al farsante Lo hace unas vacaciones y lo absolvieron Para meter en cana a un pueblo entero Esta es pa' los plantaos Los presos de conciencia, esta es pa' los plantaos Los que tienen decencia, esta es pa' los plantaos Que son la diferencia, esta es pa' los plantaos Nos estamos tirando fotos Estamos grabando Encuentro de una madre con una hija Una madre con su hija después de 60 días de depresión Injustamente Injustamente No está afuera Ella está afuera, ella no está dentro Que no puedo aguantar más dolor Lo está mirando que no lleva colchón Me molesta, el colchón no está No hay el colchón, quítame de aquí Acuérdame en el piso es mejor Muchachos, que me huele esto aquí en parte A todos los alambres Oye, mi mujer no está buscando Los alambres estos, quítamelo de aquí ¿Cómo camillero? ¿Para qué camillero? Si es una hora aquí ¿Te parece a mi hermano que está querido? Pásame para ahí, para cualquiera Pero quítame de aquí, vio Fíjate, vio Póngame en el piso, pero esto me molesta Los alambres Oye muchachos, la costilla la tengo fracturada Y la pierna, aquí ya ven aquí Oye el camillero no importa, el colchón No hace falta salir de aquí ¿Usted la va a decir? No hace falta salir de aquí Salir de ahí para eso Nadie me va a sacar de aquí Nadie puede hacer nada Gracias.